Con una protesta pacífica, ex trabajadores de la clínica Santo Tomás de Bayudupar reclaman los pagos que aún les adeudan. Nosotros venimos con una problemática de hace más de dos años, donde nos adeudan cuatro primas, dos sesantías y nos adeudan también dotaciones. A parte de eso, nos adeudan 11 días del mes de enero de 2024, mes en el cual trabajamos completo los 31 días y solo nos cancelaron 19 días. Y ahora nadie quiere responder por los 11 días restantes. Entonces hemos venido a protestar por eso nosotros hoy. Hoy y todas estas semanas atrás hemos venido en lo mismo, protestas pacíficas para reclamar nuestros derechos, para que alguien salga y dé la cara y nos responda por todo lo que nos deben. ¿Cuántas personas se han visto afectadas por esto? Más de 20, más de 30 personas estamos afectadas por esta situación. La mayoría de los que estamos acá hoy reunidos fuimos despedidos por ir a reclamar, por ir a asesorarnos al Ministerio de Trabajo el 29 de enero. Fuimos a asesorarnos acerca de nuestros derechos, de las responsabilidades de las directivas de la clínica como empleadores. Y pues la represalia que tomaron contra nosotros fue despedirnos de la institución. Y ahora no nos quieren pagar tampoco los 11 días del mes de enero. Pues nosotros pedimos la ayuda de todos los entes reguladores de las empresas públicas y privadas, que volteen su mirada hacia nosotros, los trabajadores que estamos siendo, podemos decir que explotados, porque ya laboramos, ya trabajamos, ya nos ganamos nuestro salario y que ahora nadie nos quiere responder. Y también queremos que alguien vigile, vigile porque esto es un círculo vicioso que tiene esta institución. No es la primera vez que cambia de razón social para evadir sus responsabilidades legales en cuanto al económico con los trabajadores. Ya venimos en un vicio ya de cuatro cambios de razones sociales hasta la fecha y en las anteriores ya han quedado debiendo. Entonces, esta vez pensamos nosotros, por eso estamos haciendo esta protesta pacífica, porque va a ser la misma situación. Vamos a quedar en lo mismo, va a quedar en un papel plasmado y no va a ser efectivo el pago de lo que nos adeudan. Sí, aquí hay muchas madres cabeza de hogar, hay muchas mujeres que tienen a cargo adultos mayores, hay muchas, sabemos muchas que esta era nuestra única fuente de ingresos y que ahora no tenemos trabajo ahora mismo. Entonces, nosotros venimos a exigir el pago de lo que ya nos ganamos, porque no estamos exigiendo nada por fuera de la ley, estamos exigiendo lo que ya trabajamos y que nos lo deben. ¡Que nos paren! ¡Queremos que nos paren! ¡Que nos paren! ¡Queremos que nos paren!